... Alejado de la bulliciosa Habana, vive Agustín de la Plaza. Desde joven practicó el Palomonte, la brujería. Pero hace unos años, entró en la sabia tierra de Ifá, y hoy es Babalao, máximo jerarca de la santería. Como tal, no dedica su vida tanto al estudio como a la atención de su familia religiosa. Babalao es su profesión. La oración eolorum, el sol, es el primer paso del día. A continuación, los egun o muertos, y todos los santos de la casa. Aquí está mi cuarto de ceremonia, mi cuarto religioso, donde se encuentran los santos con los cuales yo trabajo. Aquí tenemos los demás orichas o santos, representados dentro de lo que llamamos el canastillero, que es donde se viven esos santos. Aquí tenemos a Obatalao, tenemos a Oshun, que es el santo, mi ángel de la guarda. Tenemos a Agayú, tenemos a Yemayá, tenemos a Oya. Aquí tenemos a Changó, que realmente debe ir allá encima, pero bueno, lo tenemos aquí abajo porque se realizó una obra o un trabajo con él, y está trabajando, donde él comió y se hizo sacrificio de animales para él. La misión fundamental del Obatalao, de la religión, es, como te dije anteriormente, velar por que las cosas se realicen de la forma más efectiva, y que a la vez las tradiciones se conserven y se ejecuten las ceremonias de la forma correcta. Pero su mayor misión es atender al público, atender a los ciudadanos que vienen, a confrontar sus problemas, sus situaciones. Su mayor misión es ayudar al hombre en sí, sobre la tierra, a darle, o primeramente, encontrar sus problemas, sus dificultades, dónde están y cómo resolverlas dentro del plano religioso. O sea, que lo primordial es dar con la situación que tiene el individuo. Es lo primordial, es lo primero que tenemos que hacer. Después que se dé con la situación que tiene, o sea, su problemática, pues procedemos por mediación de consulta con el oráculo de Ifá, porque nosotros somos simples instrumentos de las deidades, y hacemos lo que ellas aconsejan en cada momento. Pues cuando ya hayamos detectado su problema, o la situación que lo agobia, pues procedemos por mediación de Ifá, a, por mediación de invocaciones, a encontrar, o que Ifá nos dé los sacrificios, o lo que debe hacer la persona. En la consulta pública se utiliza el ocule, que es una forma más sencilla, más económica, de que el babalao pueda utilizar y pueda recibir las instrucciones de Ifá. El ocule está compuesto de ocho cáscaras o semillas, que al caer dan diferentes posiciones. Estas posiciones llegan hasta 256, que son los ordums de Ifá. Cada ordum especifica una situación o una problemática a la persona. A la persona al consultarse, se le sacan tres ordums. El primer ordum, que es el toyale, que representa quién es la persona que viene a mirarse en ese momento. El segundo ordum, que se llama el primer testigo, que representa dónde está la problemática del individuo que viene a verte. Y el tercer ordum, que es el segundo testigo, es quien da la solución, o dónde está la solución, o las obras que se puedan utilizar para solucionar el problema que trae esa persona a tu casa. La eficacia de las obras que marca Ifá son indiscutibles. Nosotros los que llevamos años en esto, sabemos que para las personas a veces se maneja mucho un eslogan, que se dice, Orula no se equivoca y Ifá no se equivoca. Leonel Miralles, en el día de hoy usted vino al pie de Orula a buscar una solución, una posible solución a sus problemas, y Orula se la está dando como se la da a todos los seres humanos. Dice, este es donde Ifá que usted debe cuidar su salud. La consulta concluye. Este hombre precisa una limpieza con plantas o sarayayayé. Ifá también ha marcado una serie de sacrificios de animales ante los diagnosticados futuros problemas con las autoridades de la isla. Esta es una religión práctica, es una religión que abre sus puertas al hombre que vivimos en estos tiempos. Un hombre que necesita saber dónde están sus problemas, dónde están sus dificultades, y saber cómo resolverlos en un momento determinado. No es una religión que promete una vida eterna, no es una religión donde cada cual debe llevar unos canones estrictos y marchar como un rebaño detrás de un pastor. Es una religión que le da al hombre una libertad de interpretarla, cada cual a su manera.